Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y tecnología. Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres. Epic Queen Podcast. Dicen que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y si somos más creadoras, tal vez seremos más inteligentes, ¿no? A ver, si vemos alrededor de una clase de electrónica o vamos a una clase de ingeniería o de makers, ¿cuántas chicas veríamos? ¿Por qué no hay más chicas involucradas en el movimiento maker? Cada vez somos más en el mundo los que nos preguntamos y los que nos estamos haciendo esas preguntas. Nosotras en Epic Queen estamos ansiosas por contribuir a esta conversación. En Epic Queen nos enfocamos en inspirar a las niñas en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería y en la fabricación. Epic Queen Podcast. Hola Queens, yo soy Ana Karen, subconductora del podcast, ya me conocen. Y pues hace unos días estuvimos hablando de lo que es el movimiento maker y la importancia de que nosotras como niñas también nos involucremos como creadoras en vez de solo consumidoras de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Si quieres explorar de nuevo el tema, te recomiendo regresar al episodio número 3 y usar esas herramientas físicas para hacer lo que queramos y convertirnos en unas makers. Donde damos una introducción sobre el movimiento maker y donde te expliqué más acerca de este. Y hoy hablaremos de cómo involucrar a las niñas y mujeres como creadoras. Este podcast puede servirte si tienes un programa educativo, una escuela o si simplemente en casa hay una niña contigo. También si eres una niña te sirve. Si quieres que esta niña o tú misma tengas acceso a otro tipo de aprendizajes y actividades. Las niñas exploran todos los días las STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas en la vida cotidiana. Y en nuestros programas de Epic Queen también lo hacen. Nosotros durante 5 años consecutivos hemos hecho cursos de verano y programas de educación para que las niñas sean creadoras, lo que necesitamos como niñas para ser makers. Por eso, justo hoy te quiero contar cuáles son nuestras sugerencias o mis sugerencias como maker y como Epic Queen, que ya tenemos mucho tiempo haciéndolo, sobre cómo hackear la brecha de género en la comunidad maker y cómo tú como niña te puedes unir. Como niñas tenemos que ser creadoras y cambiar las cosas, hackear lo que nos encontremos. Eso me lleva a la palabra del día. La palabra del día. Epic Queen Podcast. La palabra del día es hackear. Hackear puede sonar con una connotación negativa, como de los hackers malos de internet. Pero en realidad podemos darle una connotación positiva a hackear algo. Hackear es cambiar las cosas de como estaban antes y mejorarlas. Los makers podemos hacer muchos hacks para desarrollar o crear algo de una manera diferente tratando de mejorar nuestro entorno y tratar de hackear lo que encontramos a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo puedo hacer que más niñas sean creadoras en vez de solo consumidoras? Y estos son algunos pasos que yo te quiero dar hoy para involucrar a más niñas como makers. Hoy te traigo seis pasos diferentes para acercar a las niñas como makers. El paso uno es recluta a más chicas. Sí, puede sonar súper obvio, pero debemos atraer a las chicas a la puerta para inspirarlas a convertirse en creadoras. Al luchar contra el status quo de la brecha de género en STEM, es fundamental hacer que el reclutamiento de niñas sea un esfuerzo consciente. Date el tiempo suficiente para desarrollar relaciones con niñas y diles lo cool que es el programa de ciencia y tecnología o lo cool que es la ciencia y la tecnología. Y si eres una niña, invita a más amigas a crear y a construir. Escuchamos en Epic Queen a veces que algunos padres piensan que hackear es algo malo y no están seguros de que esto fuera algo bueno para que sus hijas aprendieran. Pero yo en el paso seis, si te esperas hasta el paso seis, te voy a decir cómo si eres papá te puedes involucrar más. Paso dos, crear un entorno cómodo. En los programas de Epic Queen tenemos entornos exclusivamente para niñas y esto realmente atrae a las niñas en nuestros programas. Año tras año nos dicen cuánto disfrutan de tener un lugar para trabajar y aprender qué les parece como si les pertenecieran. Sienten que ellas pertenecen y les pertenece. Ya sea que exista o no un programa solo para niñas en tu ciudad o en donde vivas, es importante crear un ambiente acogedor para las niñas. Incluso en tu propia casa, un espacio que les ayude a sentirse cómodas y que ellas quieran volver. Además, espacios de trabajo con materiales accesibles. Piensa en proporcionar un espacio para que las niñas se conecten, compartan, reflexionen. Igual le puedes poner pubs y estaciones de descanso o cojines y cobijas para permitir que las niñas se sienten e intercambien ideas de una manera más informal. Paso 3. Crear como uno de tus valores importantes el tener una mentalidad de cambio. Muchas chicas hoy de verdad internalizan más el mensaje sobre lo que es ser una buena chica y lo que es verse correctamente ante los demás. En lugar de internalizar mensajes como ensuciarse, hacer un desastre, correr riesgos. Uy, correr riesgos. Esa es una de las razones por la que nos encanta construir en Epicuin. Nuestra cultura tiene un objetivo, hacer que todas las niñas se sientan incluidas mientras se trabaja para romper algunas de las expectativas de ser buenas chicas o de ser una niña perfecta. Una forma de hacerlo es resaltando la importancia de una mentalidad de cambio en nuestro entorno de aprendizaje porque las cosas no nos salen bien a la primera vez y saber que podemos cambiar si algo no nos salió bien nos hace aprender de los fracasos. Nosotros en Epicuin creemos que el carácter, la inteligencia y la capacidad creativa no son cualidades fijas o inherentes, o sea, que naces con ellas, sino que creemos que estas cualidades crecen y cambian con el tiempo y pues poco a poco vas teniendo más habilidades si vas aprendiendo de ellas y que el fracaso es una oportunidad para ese crecimiento. Esta es una filosofía nueva que a veces incomoda a las niñas en nuestros programas porque están acostumbradas a recibir elogios por hacer un trabajo perfectamente porque cuando hacen algo se les aplaude sin necesidad de que realmente ese trabajo esté bien o hayan aprendido algo después de eso, ¿no? Para contrarrestar el culto al perfeccionismo tenemos que tener una mentalidad de crecimiento y de cambio. Saber que tenemos que cambiar, que podemos cambiar las cosas y que ese cambio está bien si hemos fracasado. Está bien fracasar y está bien aprender de eso. Como paso número 4, los modelos a seguir. Ya han visto que yo siempre hablo de role models porque es importante mostrar a las mujeres en STEM. Ya ves que dicen que uno no puede ser lo que no puede ver. Si nosotros no vemos a más mujeres en estas áreas, pues es más complicado que nosotros queramos llegar a ser como ellas y que las niñas se inspiren en mujeres que trabajan en ciencia, en tecnología e ingeniería. Hemos descubierto que exponer a las niñas a modelos femeninos nos ayuda a contrarrestar los estereotipos negativos sobre las mujeres y las STEM y la ciencia y tecnología. Nosotras siempre incorporamos una variedad de mujeres y de modelos a seguir para trabajar en proyectos con las niñas y ayudar a establecer conexiones entre habilidades tecnológicas, entre habilidades de electrónica, pero también habilidades suaves que también les puede ayudar a que las niñas tengan mayor confianza en ellas mismas. Porque al final no existe solo un tipo de mujer. Hay muchísimos tipos de mujeres y mujeres increíbles que hacen de todo, ¿no? Que son makers, pero también son bailarinas, o son artistas, pero también son programadoras, o son emprendedoras y crean su página web. O sea, todo ese tipo de mujeres y hablar sobre las diferentes personas que existen en el mundo de la ciencia y tecnología, y no solamente un modelo, es increíble para que las niñas vean que pueden inspirarse de otros lugares. Paso 5. Muestra el trabajo de las niñas. Aunque las niñas suelen ser estereotipadas como más comunicativas y que les gusta hablar y que les gusta hacer amistad y que somos más cariñosas y tiernas, pues no todas disfrutamos o disfrutan ser el centro de atención o hablar todo en tiempo de ellas mismas en público. Hay que mezclar las diferentes formas de mostrar lo que han hecho las niñas. O sea, pueden ser con un tipo de personalidad o con otra. Esto para que creen una mentalidad de crecimiento sobre hablar en público. También es importante darle a las niñas un lugar para presumir sus logros, presumir lo que lograron. Y es que normalmente el no ser presumidas es un comportamiento que se les desaconseja a las niñas si ellas quieren llegar a ser buenas niñas. Entonces, se nos dice que presumir un logro es ser presumidas y ser presumidas, pues es malo y no es de una niña buena. Pon ahí a las niñas a que presenten, a que te ayuden, a que expliquen en primera plana. Por favor, que ellas expliquen. Necesitamos a más niñas explicadoras, porque ya tenemos ahí muchos mansplainers en el mundo. Necesitamos a más niñas que también expliquen y que sepan explicar lo que hablan, ¿no? Paso número 6. El que les platicaba al principio. Hay que involucrar a los papás o como papás hay que involucrarnos más. Porque hacer que las niñas entren a un makerspace o a una clase robótica, a una clase de ciencia, es una cosa. Pero mantenerlas ahí puede ser complicado porque corresponde más a la familia y al seguimiento que están dando la familia a las niñas. Involucrarse como padres es súper importante. Recordemos que los papás son quienes aprueban las actividades de sus hijas fuera de la escuela, organizan el transporte, bla, bla, bla. Pero más importante aún, los mensajes que las niñas reciben de sus padres, maestros y miembros de la familia pueden afectar fuertemente en la motivación y compromiso de las niñas en un programa STEM, en un programa maker, en un programa de robótica, de ciencia, en un programa de emprendimiento, en un programa de innovación. En cualquiera o en cualquier programa que las niñas estén, puede desaconsejarlas, puede desalentarlas por un mensaje o un mal mensaje que estemos dando como adultos. El aprendizaje práctico no es solo para las niñas al final. También es una gran estrategia para involucrar adultos y de verdad aprender construyendo es una gran forma de cambiar. Paso 7. El último, pero no el menos importante. Llevar a la práctica. Uf, se necesita mucho para ser mujeres makers y creadoras. Y vaya que la práctica hace la perfección. Y aunque no queremos ser perfectas, sí queremos más fracaso que nos enseña detrás de la práctica. Y hacer y deshacer nos ayuda a aprender más. Es como andar en patineta, que solo practicando puedes lograrlo. Eso es todo en recomendaciones el día de hoy. Mis queridas queens, mis queridas makers, creadoras, inventoras, líderes, emprendedoras. Y les voy a resumir. Fueron 7 pasos. 1. Recluta a más chicas. 2. Crear un entorno cómodo. 3. Crear como valor importante el tener una mentalidad de cambio. 4. Modelos de rol a seguir. Mujeres. 5. Mostrar el trabajo de las chicas. 6. Involucrar a los papás. Y 7. Llevar a la práctica. Llevar a la acción. Y bueno, eso es todo por recomendaciones del día. En el siguiente episodio de Mujeres en STEM, continuaremos con el tema de makers. Y para el siguiente jueves, que es el siguiente episodio, tendremos la entrevista de Stephanie Explains It All, que es una youtuber, maker e ingeniera, para poner ejemplo de esto que estamos hablando hoy. Pero no se me vayan, porque el día de hoy les dejaré una historia de una inventora que encontré en el libro de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Entonces las dejo con la role model y la mujer increíble del día. La mujer del día es Anne Makosinski. Epic Queen Podcast. Mujeres que nos inspiran. Entonces les voy a contar la historia de Anne Makosinski, una inventora que nació en Canadá el 3 de octubre de 1997. Si quieren leer el cuento conmigo, está en el libro de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Había una vez una joven que no podía seguir estudiando cuando oscurecía, porque en su casa no había electricidad. Un día su amiga Anne la visitó y juntas hablaron de ese problema. Anne era muy buena para construir cosas y en especial le apasionaban los transistores, que son mecanismos que regulan la corriente eléctrica. ¿Y qué tal si inventó una linterna que se cargue con el calor del cuerpo? Le preguntó Anne a su amiga. Digo, porque nuestros cuerpos producen mucha energía en forma de calor. Las chicas se emocionaron mucho. Imagina cuánta gente podría tener electricidad si esto funciona. Anne tenía apenas 15 años, pero tenía mucha experiencia desarmando y rearmando cosas. Así que se puso manos a la obra para crear esa nueva linterna misteriosa. La llamó linterna hueca, porque la construyó con un tubo de aluminio hueco. Cuando la presentó en una feria de ciencias de Google, ganó el primer lugar. Es la primera lámpara que no requiere baterías, viento o sol, solo calor corporal. Y en la actualidad, Anne es considerada una de las inventoras más prometedoras de sus tiempos. Su sueño es que las linternas huecas lleguen sin costo a las manos de todas las personas que no puedan pagar electricidad. Me agrada la idea de usar la tecnología para hacer del mundo un mejor lugar y ayudar al medio ambiente. Suele decir, Anne. Basta con estar vivo para producirlos. Epic Queen Podcast. Y bueno, queridas queens, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio del podcast. Que más niñas sean creadoras, que más niñas inspiren a ser makers y que nos inspiremos a construir este mundo. Construir mejores cosas y buscar por ahí cosas que impacten positivamente la vida de muchas personas. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio de Mujeres en STEM. Una entrevista con Stephanie Explains It All, youtuber y maker. Así que esperen pronto el siguiente jueves. Escucharla porque estará increíble saber su historia y que nos inspiremos más de mujeres como ella. Nos vemos y adiós. Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro. Gracias por ver el video.